Y quien también pasó por momentos de angustia por su salud fue la conductora Galilea Montijo porque los médicos le informaron que su corazón no estaba del todo bien. A 10 años de haber contraído matrimonio, Galilea Montijo celebra el gran equipo que ha logrado formar con su esposo, Fernando Reina. Esta es la parte padre, de que tengas al lado un hombre que siempre me ha apoyado en todo. No le gusta andar conmigo, a mí me hubiera encantado y siempre me ha gustado. Las pocas veces que lo han visto es porque yo lo jalo, pero no le gusta como acompañarme en alfombras ni eventos porque aparte me dice, te dejo mejor solita que disfrutes, yo me quedo con el niño y eso se lo agradezco mucho. La conductora también comparte, ya se encuentra mucho mejor de salud luego de que le fuera diagnosticado un padecimiento en el corazón llamado pericarditis. Todo bien, gracias a Dios, todo bien, todo controlado. Ahorita me escucharon un poquito mormada porque me acabo de vacunar contra la influenza y sí me pegó un poquito, pero todo bien, o sea, nada más es un pequeño catarrito, pero nada más. Pero de lo del corazón, la hipertensión ya está controlado, gracias a Dios. Galilea confiesa que el hecho de tener que cambiar sus hábitos tras esta enfermedad le preocupaba, pero ya ha podido regresar a su vida cotidiana e incluso, tras varios días en reposo, ya regresó a realizar ejercicio diariamente. Me ocupo un ratito por pensar que no podía hacer ejercicio porque lejos de verte bien, que bueno, es parte de la alimentación y del ejercicio, lo he pensado por cuestión de salud de siempre, desde que soy mamá. A partir de que soy mamá, he pensado en cuidarme, no sé si les ha pasado a los que son mamás y papás, por pensar en durarles más a nuestros hijos, eso ya es cuestión de Dios, pero yo siempre lo he pensado así, de que quiero durarles más a mis chiquillos, pero no paré al contrario, me ayuda muchísimo a hacer ejercicio. Entonces ya lo retomé y pues sigo haciendo ejercicio. Pues mira, pero siempre tenemos ojos de buena salud, Galilea, ¿no? Qué bueno que está eso controlado también. Qué bueno que está bien. Bueno, o sea, lo que pasa es una figura pública, ¿no? Pero todos tenemos problemitas de algo, algo nos falla. Pues sí, pero del corazón, sí, cuando te dicen corazón, uno como que lo magnifica. Ah, amigo. Amigo, todo, el organismo es tan perfecto y Dios es tan sabio que lo hizo una maquinaria perfecta. ¿Cuál es la pieza más chiquita que tenemos en el cuerpo? El dedo meñique, ¿te parece? Te duele el dedo meñique y te jodiste todo el día. Sí, sí, una muela. La uña del dedo más chiquito. Una muela y te fregaste todo el día. Sí. A mi compañía, ella es Cajil, por cierto, le sacaron una muela, te mando un abrazo, amiga. Besos, Jessica. Pobre, ella anda con el dolor. Entonces, el corazón, el corazón es lo que hace caminar el cerebro, la columna, todo es importante. Todo es importante. Todo es importante. Exacto, pero sí, cuando te dicen corazón, te sientes que ya se te acabó la vida. Afortunadamente, con tratamiento puedes salir adelante y también afortunadamente, Miguel y se echan siempre su copita de vino, entonces, eso ayuda, porque eso es bueno para... Sí, eso es bueno para prevenirlo. Yo leí en una revista y yo me quedé. No, no es posible que el señor Carrió venga a nivel nacional a hablar de la señora Montijo que toma alcohol diario. No, ella... No, 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 no empieces. No, no está diciendo. Porque ella lo ha compartido. Ella sube sus historias y dice, miren, echando mi copita para el corazón. Así lo dice. Una copita no hace nada. Yo soy más sana desde la pandemia. Vino, Gustavo, whisky no entra, tequila no entra, vino tinto. Mezcalito. No, 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 no. No, no, muy bien. Debería ser cuando toman mis compañeras. No, 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 es que mezcal es maravilloso, pero... ¿Y qué decimos? Salud. Salud. No, pero yo soy un cabello, no voy a hablar de eso. Gracias. Te lo agradecemos. Te lo agradecemos tanto en verdad. Te lo agradecemos.